Ahi viene nuestro amigo Emilio Valverde desde Jares, tiene policiándola para no ensuciarse pero ahí va valiente Emilio, ahí Emilio, mandale sangre a galletitas Juancito como esta? como le ha ido el recorrido? como lo ve? te ha gustado? gracias a Dios, que se le lleva? una caminadita pero hasta ahora? eso Juancito gracias, que bueno, esta parte lindísima aquí, para bolleotico, ahí va Josué Valverde, miren que linda la parte aquí ahí viene Mónica, Mónica va a hacer otra bota Juli linda Juli, ahí viene el guía, Juancito, ahí viene la hija de Guinea, ahí viene, viene caminando